Breves informativas en Radio República. Los presentes comenzaron a gritar consignas a favor de la democracia, la prensa libre, la libertad del movimiento y el respeto a los derechos humanos. Los activistas también exigieron la libertad para los presos políticos cubanos, así como Niuka Luque Álvarez, Sonia Garro Alfonso y Jorge Vázquez Chaviano, entre otros. Fonseca Quevedo resaltó el caso del también preso político Luis Enrique Labrador Díaz, el cual consideró una situación preocupante debido a que activistas llevan varias semanas sin información sobre él. Fonseca explicó que Labrador Díaz es un joven muy contestatario y firme en sus convicciones, y denuncia que está sufriendo torturas en la prisión matancera de Huica. Palenque Visión, el proyecto audiovisual de la Alianza Democrática Oriental, ha lanzado su segundo documental producido, editado y filmado por sus integrantes. Dicho documental se titula Agujero Negro y se trata de un caso social en Guantánamo, en donde una familia explica el sufrimiento y los obstáculos que enfrentan al no tener atención médica para un ser querido enfermo. El video cuenta con las denuncias de algunos familiares, quienes afirman que el régimen cubano prefiere gastar recursos en propaganda y en reprimir a los opositores en la isla, en vez de ayudar a su propio pueblo. Este video se puede ver a través del canal de YouTube de la Alianza Democrática Oriental, entrando al Palenque Visión. Desde Placetas, Joniel Rodríguez Riverol, presidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, explicó que se ha fundado un nuevo club de oyentes en Radio República de esa ciudad. Rodríguez Riverol dijo que un grupo de activistas de dicha organización religiosa y pro-democrática se dan cita en su vivienda los fines de semana para escuchar la programación de esta emisora y luego debaten los temas que fueron abordados en los programas. Hasta aquí son las noticias de Radio República. Fue para ustedes Raúl García. Fue para ustedes Raúl García.